La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos. La emisión está comenzando. Pepe, no te estamos escuchando. Voy a continuar yo si os parece. Yo soy Juanjo Gutiérrez, delegado de la zona norte de Midronic y quería dar un poquito esta presentación que, como estaba comentando mi compañero Pepe, es de la gama de actuadores de Slider y sus opciones de configuración. Entonces, empezamos con ella. Bueno, como se puede mostrar un poco la imagen, aquí va la gama de actuadores un poco de pequeño a grande, empezando por el TEA Slider 160, el TEA Slider 500, 750 y 1250. Los hemos nombrado así un poco, indicando la fuerza de apertura y cierre que tiene cada uno de los ergomotores. Tanto en el 1250, 750 y 500. En el 160 no es así, porque llega a 200 N. Continuando con el pequeño de la gama, es un actuador para válvulas de tamaño pequeño, sobre todo para TEA Compact y modulato, desde DN10 a DN32 y 37.000 litros hora. Tiene cuatro versiones analógicas y cinco versiones comunicables. Las cuatro versiones analógicas son una con salida proporcional y las demás son con diferentes configuraciones de entradas, salidas y relés. Las cinco versiones comunicables se refieren al BACnet, MODBUS y KNX. BACnet en su versión MSTP, MODBUS en su versión RTU y KNX. Las otras dos restantes de las comunicables se referirían a las versiones en BACnet y MODBUS que tienen una salida de relé. Siguiendo con el TEA Slider 500, es un actuador para válvulas de tamaño intermedio, sobre todo para TEA Modulator, DN40 a DN50, que llegan hasta 11.200 litros hora. Tiene tres versiones analógicas y cuatro versiones comunicables. En este caso solo tenemos BACnet MSTP y MODBUS RTU. Pasando al TEA Slider 750, es un actuador ya para unas válvulas de tamaño medio. Sobre todo son las Modulator DN65 y DN80, que aguantan hasta 37.000 litros hora. Tiene cuatro versiones analógicas y 16 versiones comunicables, que parecen muchas, pero la resumo en un momento. Tiene versión BACnet, pero esta vez en su modo IP y MSTP. MODBUS en su versión IP y RTU, con lo cual ya tenemos cuatro versiones. Luego aparte se puede elegir la tensión de alimentación, que puede ser a 24 o 220 voltios, lo que ya nos da ocho versiones. Y luego aparte pueden ser con o sin placas de relés, que también tiene alguna entrada y salida adicional. Con lo cual ya nos da esas 16 versiones. Parecen muchas, pero bueno, resumidas así, se ve claramente. El siguiente es el TEA Slider 1250, que sería, digamos, el hermano mayor del I750, que es para válvulas entre DN100 a DN150, hasta 127.000 litros hora. Esta gama de Modulator es la que presentó mi compañero Pepe en la presentación de la semana pasada. Son unas válvulas que acabamos de lanzar a principios de este año. El servomotor tiene hasta 1250 N, como su referencia indica, y las versiones son las mismas que acabo de comentar, de 750. Vale, esta sería un poco una representación gráfica de cómo quedaría cada servomotor instalado en cada una de nuestras válvulas. Aquí tenemos un TEA Slider 160, instalado en una TEA Compact o una TEA Modulator, de DN10 a DN32. En el siguiente caso sería una válvula DN40, DN50, que tiene un aspecto un poco diferente, puesto que es más grande, y el servomotor Slider 500, que tiene un recorrido, una carrera, mucho más larga, como se puede apreciar en el bastón. El siguiente caso sería el Slider 750 o 1250, instalado en una Modulator, de DN65 a DN150. Lo hemos representado solo con una imagen, puesto que la válvula físicamente es igual, solo que es mayor o menor, dependiendo del diámetro de la misma. El servomotor, al igual, es un poquito más grande que el 750. Como podéis apreciar, en cada una de las imágenes, al lado de los servomotores, aparece un TEA Dong. Es un aparato que iremos comentando en las siguientes transparencias. Este es el principio de configuración de los servomotores. Tradicionalmente, y en todos los servomotores, incluso los nuestros de antaño, vamos a decir, se hacía por Deep Switches o por Jampers. El problema es que, claro, nos daba una configuración muy limitada, solo unas 10 o 12 configuraciones. Al final, tú simplemente subiendo o bajando cada Deep Switch, o quitando o poniendo cada Jumper, le estabas diciendo un poco al servomotor la configuración que había de tener. Es decir, acción directa, acción inversa, carrera de válvula, puerja, etc. Entonces, estaba bastante limitado. En esta nueva versión de actuadores, podemos hacerlo tanto vía PC, como podéis ver aquí, en esta foto, conectados a través de un hub, o bueno, directamente conectado a través de un USB, y a través del puerto micro USB de todos los servomotores, TASlider, conectarnos y hacerle la configuración a través de una ventana de comando. Es una configuración que se puede hacer, pero nosotros normalmente no la utilizamos, porque la versión siguiente, que es la que voy a comentar, es mucho más sencilla y más intuitiva. Esta configuración se hace a través del TADOM. Es un aparato que veremos un poquito más en detalle en la siguiente diapositiva, pero en definitiva es un aparato que tiene una batería interna y trae este cable ya conectado al mismo, y en el otro extremo trae una conexión micro USB. Todos los servomotores de la gama TASlider tienen un conecto, o también micro USB, lógicamente, para poder conectar este TADongle, y el TADongle se conectaría a nuestro smartphone, vía una aplicación gratuita en Android y en iOS, con la cual podríamos configurar todos los parámetros de cada uno de los servomotores. Configuraríamos, o sea, conectaríamos el TADongle al Slider, el dongle reconocería automáticamente el actuador al que lo estamos conectando, y con el smartphone configuraríamos y descargaríamos esa configuración. Esto nos permite, configurarlos digitalmente, nos permite hasta unas 200 configuraciones posibles. Tienen muchas opciones de configuración. También nos permite una posibilidad de configuración previa a la instalación. Es decir, no es necesario que los servomotores estén instalados en las válvulas y ya en obra, digamos, montados, puesto que el dongle trae una batería interna capaz, suficiente y capaz, de poder alimentar la placa base de los servomotores para poder descargarle la configuración a través de la aplicación. No sería necesario que tendrían una alimentación externa para poder hacerlo. También tiene una opción de carga y descarga en otros actuadores, puesto que si estamos configurando, imaginaos, por ejemplo, este TADongle en 160, pero hay diferentes TADongle en 160 repartidos por la instalación que van a llevar la misma configuración. Lo que se puede hacer es absorber, digamos, TADongle, esta configuración, conectar el dongle al siguiente servomotor y poder descargarle esa configuración. Lógicamente tiene que ser un servomotor igual, no puede ser uno de una gama superior. Del mismo modo, también tenemos la posibilidad de apertura de la válvula sin una alimentación externa del servomotor. Solo los actuadores blancos, los pequeños, slider 160 y slider 500. La batería que lleva el dongle internamente es capaz de poder mover los engranajes del servomotor para poder accionar la válvula incluso estando montada, incluso con flujo a la instalación. No habría problema para poder hacerlo. No es el caso de los actuadores naranjas, los grandes, 750 y 1250, por razones obvias. Son tan grandes que, lógicamente, necesitan una mayor fuerza y una mayor alimentación para poder mover el servomotor y poder accionar la válvula. Ahora ya sí pasa a la siguiente transparencia. Vale, como os comentaba, es un USB Bluetooth con una batería con alta capacidad, 4 botones, como se pueden apreciar aquí en la foto, y 6 LED para rápida configuración. Permite conectar un slider a un smartphone, como hemos comentado, vía Bluetooth y con la aplicación gratuita. Y sus principales funciones son, como hemos comentado previamente, reconocimiento automático del actuador. Según conectas el dongle al actuador, reconoce cuáles. Configuración de los parámetros del actuador a cualquier TASlider, incluso sin alimentación, un poco lo que hemos comentado antes, puesto que la batería del dongle puede alimentar la placa base del servomotor. Y la maniobra manual también, del TASlider 160 y 500, incluso sin la alimentación. Para mover los actuadores 750 y 1250, también se puede mover con el dongle, se puede mover manualmente con estos dos botones, solo que sí que tiene que tener la alimentación puesta en el servomotor. Hemos de ser cuidadosos también cuando se pone en modo manual para abrir o cerrar la válvula, puesto que después tenemos que dar al botón automático, ya que si no, el servomotor se queda en modo manual y no obedece a la señal de control que se le pueda estar mandando a través de un controlador, una señal de 0,10 voltios. Hay que tener cuidado con eso. Repetir la configuración de múltiples actuadores, como ya hemos comentado antes también. Y guardar las configuraciones tipo. Esta última opción es muy interesante, puesto que lo que podemos hacer es una configuración que le hemos lanzado al servomotor, la podemos absorber en el dongle y por lo tanto la tendríamos también en la aplicación móvil. Guardándola se podría compartir externamente, vía WhatsApp, vía mail o vía, digamos, remota. Con lo cual, esta configuración, cuando os falla algún servomotor en alguna instalación, por ejemplo, nosotros lo primero que solemos aconsejaros es que nos cargáis una copia de seguridad de esa programación y nos la enviéis para que podamos revisarla por si hay alguna cosilla que igual justamente esté mal puesta por algún motivo. Vale, ahora vamos a entrar un poco más en la línea en cuanto al tema de ejemplos de instalaciones ya con comunicación. Son ejemplos de instalaciones, han podido ser igual ejemplos de proyectos que estamos haciendo con ingenierías, instalaciones que ya ha hecho algún instalador, quizás algunos hay incluso alguno de vosotros, muy posiblemente. Entonces, bueno, simplemente es un poco dar rienda suelta a la imaginación y si no, por supuesto, todo el equipo comercial de Midronic, estamos a vuestra entera disposición por si necesitáis aplicar alguna configuración en alguna de vuestras obras y no os ocurre quizás cómo hacerlo, pues nosotros os podemos ayudar. Bien, la primera se trata de una instalación tipo KNX y hemos decidido ponerla de una habitación de un hotel, por ejemplo. Aquí se puede apreciar cómo los servomotores, el conjunto de servomotores y válvulas pueden convivir perfectamente con productos KNX de otros fabricantes. Voy a decir unos cuantos fabricantes sin necesidad de que sean esos, es por poner unos ejemplos simplemente. Pueden estar nuestros servomotores, Tama y Midronic, puede haber una pantalla, por ejemplo, de Jung, puede haber un sensor de luminosidad y presencia de la marca Schneider, por ejemplo, y puede haber un módulo de entradas-salidas de la marca ABB. Del mismo modo podría ponerse también, aquí como podéis apreciar, este es el busca en X y luego el módulo de entradas-salidas puede dar salidas o entradas a los diferentes dispositivos de la instalación que no dispongan de comunicación, pero puede haber persianas que comuniquen en KNX y no tener que llevarlo a un módulo de entradas-salidas. Podrían poner directamente, lógicamente, en el busca en X o los balastros de iluminación, exactamente lo mismo. Como ya muchos de vosotros sabréis, todos los dispositivos que vayan en la red KNX no necesitan de alimentación. Es el mismo caso que los servomotores nuestros. No es que no necesiten alimentación, no necesitan una alimentación externa. Se alimentan a través del bus KNX. Es el mismo caso que el nuestro. Nuestros servomotores en su versión KNX tienen cuatro cables simplemente. Son dos para el bus KNX, a través del cual reciben tanto bus como alimentación y los otros dos son para una entrada binaria configurable desde el teatro. La podemos configurar, por ejemplo, podría ser para un contacto de ventana, para que cuando se abra una ventana corte el suministro de agua al fan coil y, por ejemplo, de una alarma al sistema de gestión, pues ventana abierta, por ejemplo. Un poco como íbamos comentando, se alimenta a través del KNX, la entrada binaria es configurable. Como ya sabéis, el KNX es un protocolo abierto libremente programable y nosotros tenemos el listado de variables, lógicamente, como no podría ser de otra manera, público. ¿Qué quiere decir con listado de variables público? Que cuando un programador se dispone a dar de alta nuestros servomotores en su red KNX, simplemente nos puede pedir listado de variables o puede entrar en nuestra página web y descargárselo directamente de ahí. Son actuadores fácilmente integrables con el resto de dispositivos de otros fabricantes, como un poquito puede mostrar la imagen. Y luego, variables de red accesibles desde el sistema de gestión, podría ser la lectura del caudal, la limitación del caudal máximo, un cambio invierno-verano, etc. Con todas las variables que hay, pues se pueden hacer todas las integraciones posibles que nos admite. Nuestros servomotores, al igual que los diferentes dispositivos KNX de diferentes fabricantes, se programan a través del software ETS. Vale, este es otro ejemplo de una acción, por ejemplo, de un cálculo de energía. En este caso, como podéis ver, este es el cableado que aparece en nuestra documentación técnica de los slides. En este caso, aquí tenemos el bus de comunicaciones y luego aparte también va la alimentación. No tiene por qué ir todo en una misma manguera, lógicamente, pueden ir independientes, no hay ningún problema. Pero aquí está representado así. De tal modo que si a través de este cable estamos metiendo esta alimentación, a través del cable A, estos cables serían opcionales en este otro conector. El conector tipo C sirve para meter una alimentación externa también, en caso de que no llevasse comunicación. También tiene una señal analógica 010, por si quieres darle, este sería un modo híbrido, que nosotros le llamamos, de tal modo que, a pesar de que tú mandes todas las configuraciones del servomotor a través del bus al sistema de gestión, tú puedes seguir teniendo aún así una señal física 010 para poder abrir y cerrar el servomotor. Es una opción, pero lógicamente, si tienes un bus conectado al servomotor, lógico es que el comando, la apertura y cierre, la hagas a través del bus. Pero bueno, tenemos la opción por si acaso. Luego también está una entrada binaria configurable también, por si se quiere cablear, y dos ondas de temperatura PT1000. Vale, en este caso, al servomotor tenemos cableadas una sonda de impulsión y una sonda de retorno, con lo cual sabemos el salto térmico, y aquí tenemos el servomotor con una válvula de equilibrio dinámico independiente de la presión, con lo cual sabremos también el caudal, puesto que una de las variables que puede reportar nuestro servomotor es el caudal instantáneo que está pasando por la válvula. Con lo cual, teniendo el salto térmico y el caudal que está pasando, podríamos, empleando la fórmula, tener el dato de energía térmica proporcionada por esta caldera en el sistema de gestión, a través del bus elegido. En este caso, las ondas que se le pueden cablear a nuestros servomotores son PT1000 y pueden ser de cualquier fabricante, eso no hay ninguna complicación, no hay ningún problema. Hay posibilidad, como hemos comentado, de cablear las señales físicamente y enviar el resto de datos a través del BMS. Este es un caso que, por ejemplo, podría utilizarse también en ramales para estabilizar el caudal y totalizar el consumo energético de una planta en el BMS. Por si se quiere saber, imaginaos, un ramal que coge una planta entera, saber el consumo energético de esa planta. Y se puede totalizar en el BMS y saber ese dato a lo largo del tiempo. Pero un dato importante a tener en cuenta es que esta solución es simplemente, vamos a decir, a modo informativo, ya que no sirve para tarificar según normativa, porque tiene que tener una pantalla incluida en el propio equipo para que se pueda tarificar. Con lo cual, estas opciones sirven sobre todo para si se quiere subir este dato de energía a un sistema de gestión energética, por ejemplo, o si queremos saber el dato y totalizarlo en el sistema de gestión. Es útil para eso. Vale, esta siguiente opción quizá la vaya a pasar un poco más rápido, puesto que ya hemos comentado un poquito el cableado anterior. Solo comentar las diferencias. En este caso, las ondas de temperatura, en este caso, por ejemplo, una fábrica en la cual tenga aerotermos descentralizados. Unos cuantos aerotermos, los cuales necesitan, lógicamente, darle su marcha a paro y hacer una regulación de la temperatura del agua que se le está aportando, para poder aportar energía térmica a la estancia. De tal modo que haría falta una válvula de control. Se puede poner una válvula de control independiente de la presión y al servomotor cablearle una sonda de temperatura ambiente para poder regular esta válvula en función de la temperatura ambiente, lógicamente, y tener una sonda de temperatura, por ejemplo, en tubería, para saber si estamos suministrando agua caliente o agua fría para poner el servomotor en modo invierno o modo verano, modo calor o modo frío. De este modo, bueno, y luego aparte, el marcha a paro del ventilador del aerotermo se podría cablear al relé del slider. De este modo, tendríamos controlado todo el servomotor sin necesidad de tener que poner un controlador dedicado para él. Bueno, no para él, sino uno para cada servomotor, lógicamente, lo que sería un coste bastante elevado. Simplemente con un servomotor que ya tenemos que poner, ya podemos hacer todo este control. Y, obviamente, subirlo a través del bus al BMS. Por ejemplo, podría ser para pequeñas instalaciones muy descentralizadas, como es el caso, que necesitan un control centralizado. Por ejemplo, aquí ya puede haber un sistema de gestión centralizada en unas oficinas anejas a esta fábrica, a esta factoría, y queremos tener también los aerotermos y el control térmico de toda esta estancia integrada en el BMS, ya que lo tenemos, tiene cierta lógica. Con lo cual, pues bueno, con esta solución ya un coste bastante bajo, comparado a si pondríamos un controlador y todo el equipo de campo necesario en cada aerotermo, pues bueno, podemos tener cubiertas de solución. Dicho lo cual, lógicamente, tendría un gran ahorro en cuanto a controladores, cableado y materiales. Y una posterior simplificación del mantenimiento, lógicamente, porque simplemente sería un servomotor, no sería nada más. Bueno, y la parte hidráulica, lógicamente, que es lava. Las variables accesibles, pues podrían ser la temperatura ambiente, temperatura de tubería, estado del ventilador, caudal y limitar el caudal máximo. Un poquito lo que habíamos comentado en casos anteriores. Bien, el siguiente caso es un poco, se podría decir el contrario. Sería una instalación un poco grande, en la cual tendríamos plantas diáfanas muy grandes, en las cuales tendríamos, por ejemplo, inductores, que solo necesitarían tener una válvula de control, una simple válvula de control con su servomotor. Claro, si tendríamos que poner un controlador dedicado solo para esta válvula y para cada inductor, o poner un controlador para cada cuatro inductores, que implicaría mucho más cableado, pues lógicamente sería una inversión económica bastante mayor. En este caso, podríamos poner una válvula de equilibrio dinámico independiente de la presión para cada uno de los inductores, lo cual ya nos estabilizaría hidráulicamente cada uno de ellos, que también es una ventaja, lógicamente, y un servomotor con comunicación en cada uno de ellos para poder regularlos y para poder tener toda esa información disponible en el sistema de gestión. De tal modo que sustituiríamos un controlador comunicable, un cuadro eléctrico, una válvula de control con actuador, una válvula de equilibrado, un estabilizador de presión y muchísimo cableado solamente con un actuador comunicable y una válvula de control independiente de la presión. Para este caso, por ejemplo, también podría ser que haya grupos de regulación. En este caso hemos querido representar dos grupos de regulación, de tal modo que, imaginar que están, por ejemplo, en este ala y con una sonda de temperatura ambiente se regulasen esos cuatro inductores, por ejemplo, esos cuatro servomotores. Pero en un futuro se panela la estancia o se despanela o por lo que sea cambian un poquito las distribuciones de esta planta y, claro, en el caso de que estaría todo cableado en controladores, habría que modificar cableados y demás actuaciones ya en planta, en campo, en falsos techos que quizá no sea factible estando en marcha o estando en operación esta oficina. Con lo cual, con esta solución se podría, simplemente desde el puesto de control, reasignar los grupos de regulación. En vez de hacer un grupo de regulación para estos cuatro inductores, hacerlo para estos ocho o como se necesite, dependiendo un poquito de las necesidades. Es otro ejemplo un poco que se nos ocurre. Vale, y con esta transparencia queríamos un poco terminar y resumir las posibilidades de la arquitectura de comunicación que podríamos ofrecer a día de hoy. Como se puede ver en la imagen, aquí tenemos un sistema de gestión en el cual habitualmente suele haber una troncal en Bagnet IP y se suelen conectar todos los subsistemas a través de ello. Vale, entonces, suele, por ejemplo, aquí en este caso, hay un fabricante número uno que es un router que te pasa la información de Bagnet MSTP a Bagnet IP, que puede ser el fabricante 1X. Gracias. 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 Gracias.